Buenas noches, estamos aquí por el Picante, señoras y señores, y nos acompaña Rafa Puente Lovesa, Rafa, buenas noches, Zague, Ciro y Héctor Huerta, bienvenidos, bienvenidos, bueno, hoy faltaba un partido pendiente, ya no hay más pendiente, se jugó ayer uno, falta Pachuca Cruz Azul, falta Pachuca Cruz Azul, el sábado, no sé si ya se habían acabado los pendientes, pero falta Pachuca Cruz Azul, el sábado, y bueno, Chivas ha traído un partido intenso, intenso, generoso, con mucha leña del Atlas, y Chivas sacó el partido porque metió un brazo, un auténtico brazo, después se llevó un golpazo terrible. Tuvo una buena parte de desperdicio en el primer tiempo. Sí, fue mejor el segundo tiempo. El primer tiempo tuvo más o menos 10 minutos muy interesantes, donde hubo como 4, 3 o 4 situaciones de gol en ambas. De arco a arco. Sí, 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 ahí como que cambió un poco el partido, daba la impresión de que estaban medio adormilados, demasiado elaborado el toque de Chivas para poder salir, nada vertiginoso, o sea, no se le veía nada frontal. Pero siempre Chivas con más peligro. No, siempre Chivas manifestando más, exactamente, más estar más cerca del triunfo, buscando más las jugadas. Atlas muy poco, aunque en la figura de Bergesio y de el colombiano Arizala, fueron los que más buscaron, los que más trataban. Pero Bergesio, no, Bergesio está buenísimo. Sí, Sánchez, Sánchez la genera, es un pase filtrado. Y este Marco Fabián la desvió a Fraga. No, la desvió a Fraga. O sea, la desvió a Fraga. Sí, la desvió a Fraga. Sí, pero puede ser más contundente. No, no te parece Luis, que si le pega de primera, para el portero es complicadísimo. en el momento que él se acomoda le facilita al portero Toño Rodríguez, hablando de portero tuvo varias complicadas que sacar esta fue buena del arquero en una primera oportunidad que se le generaba a Marco Fabián algunas malas entregas de la defensa del equipo de Guadalajara este es un tiro que se va muy abierto esos fueron los mejores momentos del partido después viene un bache y de hecho es cuando justo cae el gol de Marco Fabián yo he visto más de 100 clásicos de estos de los que menos me han gustado porque para que haya clásico tiene que haber dos equipos y hoy nada más había uno entonces el Guadalajara muy superior al Atlas me parece que hasta salió barato el marcador quizá hubiera sido un 3 a 1 normal por ejemplo son jugadas de gol que no se meten, otra que tuvo fierro ya casi al final el Atlas sin corazón sin alma, un equipo desdibujado el torneo pasado fue el peor de los peores locales no solo ahora bueno, esta es su séptima derrota sí, fue 16 en la tabla el torneo pasado y hoy es 16 en la tabla de locales no hubo una furia absoluta no nada, con Tomás Boyer igual de local malísimo, ¿no? nada más que aquella ocasión ganó 3 y solo perdió 3 empató 2 hoy pierde 7 de 9 7 de 9 2 victorias ganó 2 y las 2 victorias inmerecidas contra Puebla sí, sí, sí que pudo no y contra Dorados esta fue buena de Vergesio un control de la vuelta Toño Rodríguez bien ubicado donde tiene que estar Vergesio tiene otra más estamos ya en el arranque este es otro tiempo esta es otra que genera bien me llamó la atención verle el gafete capitán a Vergesio o sea, ¿qué ha hecho para ganar la capitanía? es vergonzoso estoy totalmente aburrido contigo es abaratar la capitanía del Atlas no he hecho nada es de los fracasos de la temporada en lo individual y el gafete capitán en un juego de esta importancia se lo trajo el portero ¿quién la puso? León se lo trajo el portero el portero la estorba el defensa que va a pararse ahí no, claro y el que le puede ayudar en algo no, no, le ayuda en nada no, no, no pero ve en esta toma ni siquiera se ve el poste derecho o sea, quiere decir que la pelota estorba más de un metro lo intenta bien tal vez iba con el rey iba con fuerza tal vez tenía la colocación por supuesto pero si el portero no, no, no no va con la determinación y aquí la desayuncia esta que caída terrible porque cae de cabeza sí, golpazo sobre todo y ahí puede ser cervicales o lo columna columna columna, lumbar porque se ve que se arquea sí, sí, cae muy mal inclusive lo inyectan ahí mismo en el estadio obviamente sale del campo y queda queda todavía el Guadalajara ahora con 10 José Ramón y el Atlas sin corazón y sin fondo físico los últimos minutos ya no podía ir al Atlas bueno, no, punto una pena ¿sabes que lo del Atlas es una pena? es una buena oportunidad para que el grupo Salinas se deshaga del Atlas tiene que vender a uno de los dos que venda mejor al Atlas no, es más plaza Atlas no, no, no pero lo han manejado con los pies sí, con los pies sí, la verdad es la mejor plaza no, pero el Atlas el grupo, este grupo Salinas luchó mucho por meterse al Guadalajara sí, pero José Ramón los directivos del Morelia la tabla Sivas recortó se acercó bueno, superó al Morelia se acercó al equipo de Puebla de Puebla Sivas va a cerrar con Santos es posible que le gane a Santos que es correro del campeonato y termine ahí más o menos con un promedio sí, no va a calificar no, no va a calificar no, no está fuera no, no estamos hablando de calificar no te preocupes no va a calificar estamos hablando de un promedio que va subiendo va subiendo su promedio eso es todo sí, le dura tres días el gusto porque el Morelia no, no ya, no es que el Juan Morelia las amarguras de Chivas ahí es el reparto de puntos que da uno dentro y otro fuera cualquiera el que sume y va a sumar sí, sí más que Chivas o van a sumar los dos o suman más que Chivas Chivas de Querétaro están fuera o sea, no matemáticamente eran los que podían pelear con los resultados de ayer quedaron sí eliminados están fuera sí, pero vaya para Guadalajara de lo poco que le quedaba era este partido estos 90 minutos por la rivalidad etcétera por los antecedentes gana, gana bien creo que es superior sí es un buen gol de Marco Fabián con colaboración del arquero pero hay que poner el tiro ahí y lo del Atlas es una vergüenza por donde lo busques si analizas el semestre vaya Chivas ganó el torno de copa tuvo un repunte tuvo algunos picos algunos momentos interesantes al Atlas numérico tabla general rendimiento díganme qué pico alcanzó el Atlas nada nada y se gastaron una buena cantidad en casi 10 jugadores que trajeron para Matos 15 5 quedan del antes y regresaron pero 15 ¿qué hubiera pasado si llega antes Matías Almeida? si llega antes en Guadalajara 3, 4 partidos antes no, vaya sigue a 5 y igual a 8 creo que sigue siendo la gente que hubiera arrancado las decisiones con cierto desorden en Guadalajara hubiera ganado hubiera calificado porque nombran primero al técnico es posible es posible pero no lo sabremos nombran primero al técnico hacen el cambio de técnico y después llega Ordiales ya a empezar a mover las piezas y será el próximo director deportivo pero ya con el técnico asignado en fin Guadalajara creo que está en las manos de alguien que les entregó buenos resultados y que ahora podrá hacer cierta planeación y configurar mejor al equipo yo no sé si no hubiera estado bravo bravo les entregó 10 goles en este torneo pero que me diga quién pensaba que podría tener semejante campaña bravo ni él mismo ha sido renovado ya bravo ya está perfecto tiene 35 años quién sigue después de bravo tampoco hay muchas alternativas pero vienen aparecieron un par de jugadores o tres jugadores muy interesantes Cisneros Saldívar López el dedo López el dedo López el dedo López Sancedo el y Sancedo el asulto que tiene un asulto que tiene un asulto que había arrancado con Matías Almeida muy bien es Chico Cisneros 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 hoy el central el central el asulto el asulto Sancedo Sancedo el otro futuro Sancedo o sea si los de Chivas yo creo que de Chivas yo tu pregunta José Ramón es difícil caer en el terreno en la especulación si hubiera llegado antes yo no te pregunto lo que quiero decir es que realmente se ve hoy en día a la mano de Matías Almeida sobre todo en ese aspecto en que él supo transmitir a los futbolistas conceptos básicos en la simplicidad del fútbol que estos jugadores habían perdido de una o de otra forma por la presión del descenso por lo que se había vivido en fin lo que se vivía en Chivas pero si reencontraron con eso incluso dicen que físicamente hoy Guadalajara se ve más entero más fuerte pero eso es por el aspecto mental porque los jugadores se han recuperado en esa confianza y en esa seguridad en el futbolístico entonces en ese balance en ese equilibrio obviamente se nota la mano de Matías Almeida supo llegar al futbolista lo sensibilizó y lo hizo entender yo creo que la mayor prueba de eso es Marco Fabián cada vez que anota un gol va a la banca y festeja con su entrenador se ve que o sea buscó sus principales piezas referentes en ese caso como Omar Bravo que porque muchos de ellos habían habían estado de manera renuentes a la llegada del mismo Matías Almeida o no querían aceptar y en la medida que hicieron las cosas de acuerdo aunque un entrenador con experiencia y capacidad les transmitió yo creo que este es el resultado de Guadalajara práctico objetivo y un fútbol muy ordenado cordiales y Matías Almeida empiezan a trabajar desde ahora pueden llevarse a los tres jugadores que les falta a Guadalajara sobre todo adelante para ser más fuerte a Omar Bravo para tener el sustituto a Omar Bravo en algún momento y tener más gol ahora fíjate lo que son las cosas que tiene el fútbol el mejor partido desde que llegó Almeida lo perdieron de visita en el estadio hacia un país un partido que merecían ganarlo por diferencia de dos goles dos o tres goles ahora que será mejor en el balance el torneo pasado el equipo hizo 26 puntos hoy no los va a alcanzar calificó llegó a semifinales derrotó al Atlas en los cuartos de final llegó a semifinales llegó a la final de Copa y la perdió y hoy el Guadalajara va a ser máximo 24 puntos no va a calificar campeón de Copa en el balance cuál torneo es mejor no al anterior el anterior porque calificó no al anterior pero en puntos no va a quedar en 24 no puede ser más como fútbol 26 yo creo como fútbol a mí me gusta más este y esto le va a dar una base para que este Guadalajara se pueda reencontrar y pueda despertar deseletar lo que venía de muchos años Almeida hizo 14 puntos de 24 que disputó hasta ahora y ganó en torno de Copa el partido de hoy que gana merecidamente Ciro permíteme nada su comentario a mí gran parte del primer tiempo me decepciona y digo no tanto el Atlas porque el Atlas ha decepcionado todo el torneo pero de Chivas el vértigo que tenían los partidos anteriores no lo puso de manifiesto en este partido hasta que llegó ese lapso más o menos de 10 minutos donde hubo fútbol más abierto menos elaborado quizá había desencanto Sí, yo creo que el hecho de saberse fuera de la posibilidad de Liguilla como que le restó un poco el aspecto anímico Pero sabes que tú Chivas aún sabiéndote fuera matemáticamente del torneo te estás jugando una final en cada juego porque estás peleando por no descender yo sí hay cosas que agradezco por ejemplo que no hubieran pasado con Chepo de la Torre hoy con Almeida en ausencia el dedo López pone al Chapo Sánchez que es un tipo de más oficio de ataque entonces prioriza esa parte yo sí creo que con este estilo de juego Guadalajara tiene alcances superiores a los que tenía con José Manuel de la Torre anteriormente y está más cerca de volver a hacerse Guadalajara que queremos ver un Guadalajara más agresivo un Guadalajara que realmente vaya a competir espero que no lo truenen a la primera mala racha porque eso ha ocurrido también en otras ocasiones sí eso no no sí y era es un sello de la directiva eso no lo podemos ocultar pero ojalá que aprendan esa experiencia y realmente apuestan por un proyecto serio que es el que le marca el que le marca el pase es el movimiento de Fabián como debe ser ahora yo digo que en lugar de acomodarse a la derecha que esto le da la opción al portero de inclinar el cuerpo si él le pega de primera intención sí porque le iba a cambiar la trayectoria al portero porque el portero estaba esperando en ese primer poste y le iba a poner al segundo poste y otro el jugador Salinas que se quiere meter al poste termina por ni siquiera llegar a la zona donde pudiera ser y esto distrae un poco al portero si ven ustedes el movimiento de Fran es prácticamente hacia dentro del arco toca la pelota con ambas manos sí o sea técnicamente no es correcto cómo se tira si él va a una mano por lógica su alcance es mayor y la superficie de contacto con la pelota es de toda la parte sobre todo con un paso que hubiera dado lateralmente no llegaría no lo da por Salinas hubiera tenido la potencia de poder sacar pero si hay que poner ahí como ese estilo y con la potencia y la colocación en ese sentido si en lugar de ir Salinas de 1.68 va a Kahneman de 1.90 entonces es más fácil que alcance a salvar por eso se ve que ni siquiera es una jugada ensayada es porque se les ocurrió en ese momento o sea es que el arco es un desastre en la que le pega Fabián en el primer tiempo está cantadísimo que va a ir la pelota o sea tú como portero sabes que te va a patear a ese lado y el portero le quita la responsabilidad según él y se la deja a Salinas y si el misionero Castillo quería poner enteros de su parte para quedarse lleva dos juegos los dos en casa los dos los ha perdido pierdes el clásico contra Chivas yo quiero acentuar que merecimientos tiene Vergesio para ser capitán de este equipo si es una vergüenza lo que ha hecho en este campeonato que golpecino el de Marco Fabián se lesiona seriamente con el ponchito y no hay mala intención la cara de él cae totalmente contra el pasto el brazo izquierdo y después se quejaba le puso una inyección ahí mismo a un lado yo creo que tiene una para que no sea nada es que también va de manera muy impetuosa a pelear la pelota pero si peleó Chivas hoy el partido es lo que volvemos a decir exactamente se ve que Chivas si estaba encarando ese partido más allá del hecho de no poder calificar como se tiene que jugar un clásico con lucha con entrega y creo que Marco Fabián sigue siendo un ejemplo muy claro desde la llegada de Matías Almeida en cómo ha convencido pregunta el Hugo de la Jara ese Hugo de la Jara que perdió el Chipolator en la fecha 7 fue armado para salvarse la prioridad la prioridad por supuesto fue armado para ganar la copa de salida una consecuencia fue armado para calificar y ganar el campeonato no no consecuencia yo creo que lo principal si era el tema no era el favorito para ganar el campeonato quizá arañar la calificación como la arañar pero José Ramón un equipo grande como Chivas no califica es un fracaso hay que señalar yo sé que no te gusta te vas a enojar eres muy cuate de vergar no 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 es como si tú fueras cuate de Azcárraga no 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 es que además eres cuate de él no no es cierto pero es una vergüenza que es el que maneja el fútbol no pero es una vergüenza es una vergüenza que Azcárraga maneja el fútbol no lo sé no lo sé como seamos penitentes no me enojo no me enojo a mi Vergara y la tía de Vergara me valen maceta en cambio tienes que recorrer así una seña y sales pitando pausa y volvemos antes de que diga algo peor antes de que diga algo peor